Guillermo Cinta, Los Cintarazos. Muy buenos días estimados amigos de Irradia Noticias Morelos, buenos días amigos, ahí en el estudio de transmisiones del programa de Teodoro Rentería Villa. Se inauguran los juegos del Cente en Morelos, y no es alusión a los juegos magisteriales, no, 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 sino a la lucha fratricida que iniciará debido al cambio de dirigentes en la sección diecinueve, actualmente a cargo de la maestra Gabriela Bañón Estrada. Indudablemente, los tiempos seccionales están encima y vencieron hace más de año y medio, casi dos. Algunos actores políticos empiezan a despuntar y otros abiertamente ya dijeron, yo quiero relevar a la maestra Bañón. Pero, ¿qué pasa con la intervención del Comité Ejecutivo Nacional del Cente en el proceso local, en el proceso de Morelos? Pues nada, que ya están montados a caballo con la punta de lanza en las regionales del estado. Así es. A Morelos han llegado los enviados especiales que se harán cargo de sentar las bases del cambio seccional, midiendo fuerzas y observando el panorama nada lúcido que le espera al estado. Como sucede en toda primera vez, se tiene el hambre de saber y conocer quiénes estarán en la contienda, a quiénes les alcanzará para ir solos, o quiénes van a chaquetear de un lado y de otro, lo cual iremos ventilando conforme se acerque la gran proeza. El pasado martes 13 de julio, es decir, en esta semana, se reunieron, como pocas veces se ha visto, los secretarios de comité con la representación nacional en la sede de la sección 19 del Cente. Más allá de los temas del orden laboral y la agenda sindical, la verdadera cuestión, la parte fundamental, la parte toral, es iniciar con el trabajo en las regionales del estado, comenzar el sondeo por parte de los enviados nacionales sobre el clima que cada región tiene para la próxima contienda que ya está en puerta, y entonces iniciar el procedimiento. Con el semáforo epidemiológico en color verde, el programa piloto y la organización ya establecida en el calendario escolar del siguiente ciclo, a la representación nacional solo le falta aventar la fecha para el cambio seccional. Así que esperaremos quién más se suma a los que hasta ahora hemos mencionado a través de los medios de comunicación, Verbi Gracia, Felipe Castro Valdovinos, Joel Sánchez Vélez, Gaspar Bences Jaime, la coalición de secretarios del comité, que encabeza Marco Aurelio Mares Caspeta, Felipe Domínguez, y muy atrás otros tantos que pretenderán llegar a una titularidad difícil de conseguir si no encuentran el camino de la organización y el respeto por la normatividad nacional. El 12 de enero de 2020, en Ciudad de México, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación hizo público el reglamento para la elección de directivas seccionales, con lo que presuntamente estaba cumpliendo la nueva legislación laboral de carácter federal para que los procesos de renovación de los dirigentes se realicen mediante voto universal, libre, directo, secreto, personal e intransferible. En tal caso, la renovación del comité ejecutivo de la sección 19 del CENTE Morelos implicaría la participación de alrededor de 26 mil maestros en activo y 15 mil jubilados, y alrededor de 5 mil trabajadores administrativos de base, quienes también tendrán derecho a sufragar. Hablamos entonces de aproximadamente 40 mil votantes de manera presencial. Esto si el semáforo continúa en verde y si así lo permiten las condiciones. El reglamento para la elección de directivas seccionales está integrado por 84 artículos contenidos en 7 capítulos, en 7 títulos, y son disposiciones generales, derecho a votar y ser votado, cargos de las directivas seccionales sindicales, autoridades electorales sindicales, proceso electoral, nulidades, y medios de impugnación. Contiene también cinco artículos transitorios. Así de que cierren las puertas y hagan sus apuestas. Se han iniciado los juegos del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en Morelos. Señoras y señores, les deseo fervientemente que tengan un magnífico jueves.